Papá, papá, ¿qué es el pájaro más caballeroso? No sé, ¿cuál? El que se para pa' que te sientes Hijo de tu ch... ¿Quién te sale de la ch... Cuando llegas de la escuela Cuando cuidas a tu sobrina Mi hermana, si te la ves a llevar, mi la cuidas, porfa Güey, imagínate que luego... Cuando te dibujan Uno de mis alumnos hizo en dibujo de mí anexo prueba de Miss Bien Calpain Cuando te enseñan a leer Como cuando te están enseñando a leer y tu mamá se estresa machín La R y la I La R y la I Míralas, míralas aquí Aquí La R y la I La R y la I La T y la A ¿Cómo dice? ¿Pasa? La hermana Chapulina Pop, mi hermana menor no supera a mi ex Sí, Lilani, pero ya no hables de mi ex ¿Por qué? Porque no me incomoda Pero si no es tuyo, es mío Cuando vas a la tienda Los niños del futuro Hoy celebramos a los papás Así como las mamás tienen un día También celebramos el Día del Papá ¿Alguien pensando qué opciones de regalo le podemos hacer? Chocolates Un pantaloncito Un pantaloncito Yo, 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 mi chiquita Yo Un tequita Mi papá, tú vas a chiquita y a ti se ven a estar Ay, al mismo tiempo Ay, de tu papá Cuando sales de rol Perra, ¿cuál es el plavada? El niño carotas Ex, ojalá no salga como la mamá la carotas te esmil Mi hijo Vivillo desde morrillo Cuando tu hijo es ojo alegre Cuando le vas al Atlas Una Dos Tres Arriba al Atlas Cabrones Arriba al Atlas Cabrones Arriba al Atlas Cuando te andas bañando Uh, este guachín se baña de música a todo volumen Cuando te gusta el chisme No me importa la edad Chisme es chisme Me dijo que Renata Dorón Está enamorado de Alberto De cierto Qué asco Pero me dijo Sí ¿Cuál qué asco? Cuando compras unos chetos Qué buen día para ir a comer unos chetos Eh, para de emoción Es el cheto, Pilis Cuando es una película de terror Mi sobrino viendo la monja Mira, mira, mira Voltea, voltea, voltea ¿Cuándo vives en Dubái? Mi hija explicando por qué le gusta vivir en Dubái Cuando te enseñan a manejar No aceleres con la pura viada Allá, ¿dónde falla? Ay, perdón Ay, no, imagínate para nada Tú suéltale, no aceleres nada, nomás suelta el freno Ahora sí, vete enderezando Vete enderezando Espéreme jefa He jugado a videojuegos ¿Eso qué? Con nuestra vida no vas a jugar Cuando vas a una pijamada Mi hermanito fue a su primera pijamada y mimando este video Sigo vivo Cuando te gustan las motos La niña TikToker Cuando le sabes a TikToker Hola, buenas tardes, mi nombre es María José Ella es Aira Es mi hija Este video lo hago porque hace unos meses Mi hija perdió la voz en un accidente Ella no puede comunicarse bien Ella no más hace Cuando yo le hablo Casi no logro entenderle ¿Cómo te llamas? Cuando pides un corte El cliente cortamelo así por favor Yo, así como ese Sí La niña presidente Escuchamos corazón Gracias por venir Todos En serio Estoy muy feliz de que vengan Espero que disfruten mi cumpleaños En serio Estaba apuntando y llorando de la felicidad Cuando todos vinieron En serio Es un agradecido Y no me importa sus regalos Lo que me importa es que vengan A celebrar mi cumpleaños Conmigo Y además Es decir Gracias a mis papitos Gracias a mi diana A Nancita A mis papitos A mis papás Me estaba arrojando aquí Porque Nancita me ayudó A organizar mi fiesta Mi mamá me ayudó A nacer Y hacer muchas cosas Mi mamá me enseñó a leer Igual que mi mamita Y mi papito Todos Estoy feliz Gracias a toda mi familia Por cuidarme Y hacerme Y también Muchas gracias A todo el pueblo A todos los niños Que nos bendiga Y a los adultos Bien Fuerte los bandas A la futura presidenta Ey racitas Esperemos Les haya gustado muchísimo Este video Razona Cuando estén viendo Un video de nosotros Tómenle foto Y mándennoslas A nuestro Instagram Principal Razona Que está apareciendo Aquí abajo Y los vamos a subir Y ahí les vamos a estar Mandando saludos Cuando nos sigan Razal Y como ya saben Pórtense bien Y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 la